Mientras Aidan se preparaba para la boda a toda velocidad, Toprak no tenía esos pensamientos. Además, la mente de Toprak está confundida debido a Fidan. Toprak había puesto fin al silencio de los preparativos de la boda. Toprak mostró su ira al dispersar la mesa. Toprak, tal vez, había visto a Aidan y Yalsin. Toprak parecía más enojado porque no recordaba nada. Era responsabilidad de Fidan recoger la mesa que Toprak había entregado. Fidan había visto un anillo. Ese anillo tenía una historia. Toprak quería darle este anillo a Fidan cuando se iba a casar. Fidan, por otro lado, dijo, ese anillo es lo único que queda de tu familia. Y le devolvió el anillo nuevamente. Las dudas de Fidan iban en aumento. Y podría este anillo cambiar las cosas. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.